Mi Ecuador, ¿cómo le va? Bueno, hoy día quiero hablar sobre este tema importante que está sucediendo en el Ecuador, sobre conchudos atrás a pueblos. Les voy a poner un video. Este programa se llama 60 Minutos. El título es Estados Unidos se queda atrás en minería del océano. Tienen que escucharlo. ¿Qué significa esto? Que los canadienses están hambrientos por minar. Y déjenme decirles una cosa. Es, por ejemplo, de la compañía de Canadá, una botella de agua que te ofrece 4 mil millones que va a invertir. E invertir en 4 mil millones. Pero todos sabemos que pues de esos 4 mil no los van a utilizar los 4 mil. Puede que se utilicen 2 mil. A lo mucho 3 mil. Invierten, ¿verdad? En labor, en pagos, en infraestructura. Que significa maquinarias, permisos. Minan esto. Se llevan esto. Esto hoy día, pongámosle por ejemplo que es oro. Minan esto y digamos que la onza está en 3 mil, 4 mil, 5 mil. No sé ahorita exactamente en cuánto está. Pero si quiere el oro. Ok. ¿Qué significa eso? Que se llevan el oro. Se llevan el oro. ¿Y qué nos quedamos los ecuatorianos con? Con lo que supuestamente invirtieron. Eso fue en trabajadores. Claro. Lo único que el Ecuador se va a quedar es con las regalías. Regalías. Es. ¿Qué? ¿Crear trabajos? Déjame decirte algo. Daniel Novoa. Tú mismo puedes crear los trabajos. Tú mismo puedes hacer. ¿Qué? Ok. Vamos a invertir 200, 300 millones de dólares en maquinarias. En infraestructura. Tienes el ministerio que para qué carajo sirve. Tienes compañías mineras públicas que para qué sirven. Solamente para el aparatae. Tener. Pagando dinero. Nuestro dinero. Déjame decirle algo. Atrasa pueblo. No es que ustedes son atrasa pueblo. Ustedes son los que. No se nos han robado los minerales. Como se nos roban el petróleo. Como. Como nos estafan. Con convenios o contratos que hacen los. Petroecuador. Petroecuador. De millones y millones y millones y millones. Y de miles de millones de dólares. Ya lo sabemos. Nueva York. Indicted. Le puso cargos. A un señor. No me acuerdo el nombre. Ustedes atrasa pueblo. Son los que toda. Por lo. Por la razón. Que todavía tenemos. El oro. Y sabe por qué no tenemos las. Colegios. Que supuestamente. Este. Imbécil. Que yo. Realmente. No sé. Por qué. Topic no ganó. No sé si Topic hubiera sido. Bueno. Topic hubiera sido. Mucho mejor en lo de la seguridad. Pero. No sé. El man. Es. Es militar. Y. Puede que haya. Corte. Hubiera cortado lazos con. Con Rusia. Yo no sé. No sé. Pero créanme. Que Topic. Hubiera sido mucho mejor. Para la seguridad. Yo no creo que. Lo hubiera regalado al país. Como este. Señor. Daniel Novoa. Lo quiere hacer. Con Canadá. Y cuál es. Cuál es. Tus ganas. De. Hacer contrato. Será que. Tiene una compañía aquí. Que invirtió en esta compañía acá. Que todavía es tuya. Entonces esta compañía viene. Invierte en la de acá. Y esta de acá va. Y invierte en. ¿Cómo se llama la de canadiense? Ah. No sé. Toca investigar. Tocaría investigar. Pero. Obvio que es muy difícil. Seguirlos. Las. Si es una persona. Bueno. El man es inteligente. El man es inteligente. Porque. ¿Cuánto reportó que tenía 500 mil dólares? Su. Su patrimonio. Y de él es verdad. Y se quiere hacer. Y se quiere hacer. Pues. Ahí. El. Millonario. Quién sabe. Quién sabe. Ecuatoriano. Pero. Pero déjenme decirle algo. No. Voten. Por esa miserable. Consulta. Que este señor. Quiere. Hacer. para. Para realmente. Destruir. El país. Yo no sé. Si Ecuador. Les apesta. Si Ecuador. Es. Algo para ustedes. Que solamente es para sacar dinero. Pero realmente. Yo no veo que ellos. No tengan consideración. Como. Ciudadanos del Ecuador. Porque de otra manera. No harían lo que hacen. Si yo fuera el presidente. Si minera. Minera. Mineramos. Haríamos mineras. ¿No? Pero nacionales. Incrementar. Nuestra reserva de oro. Incrementar. Nuestra reserva de. 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 Cobre. Que eso en algún momento. Por ejemplo. Realmente. No sé si lo puedes. Tener ahí. Después venderlo. Cuando sube. De baja. Y una vez. Tiene un grupo. Que recolectamos. Las. 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 Esas botellas. De. 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 De Coca-Cola. Pero la gelata. Y. Y había un tiempo. Que estaba súper bajo. El precio. Porque había mucha demanda. Y había tiempos. Que el tiempo. El. Había. Poca demanda. Y el precio subía. So. No sé si el cobre se puede hacer. Pero el oro. Sí. El oro. ¿Cómo crees que Rusia. China. Tienen. Tienen. Su dinero. Su moneda. Tán. Estable. Porque ellos. Porque ellos. Han minado. En. Países. Como África. Que van. Y le dicen. Sí. Te vamos a poner. Tres mil millones de dólares. Tres mil millones de dólares. Van. Se roban todo. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Con tus mil millones de dólares. Que de pagos. De infraestructura. Y sí. Vamos a creer. A mí. Lo que China ha hecho. Que es construir. Carreteras. Hospitales. A mí. África. Ya es parte de China. Y. El modelo. Que ese señor. Chin. 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 Creo que lo digo bien. Es. Espectacular. Pero ve. Ve tú a minar. A China. Ve tú. Ve una transnacional. Ecuatoriana. Y que diga. Oye. China. Queremos minar aquí. ¿Qué? Tú. Minar aquí. ¿Qué the fuck? Dije. Esto es lo que nosotros hacemos. Industrial. Tú quieres. Tú quieres. Estas botellas. A dos centavos. Para de que tú la vendas. En diez centavos. Perfecto. Nosotros te las hacemos. Eso es lo único. Pero ve a minar. Ve a robarle los recursos. No lo toleran. No lo harían. Y eso es lo que es. Traza pueblos. Conchudos. Es lo que están haciendo. Es más. Tú, Daniel Novoa. Eres el conchudo. Y tú, Daniel Novoa. Eres el traza pueblo. Porque quieres. Que vengan. Transnacionales. A robarnos. El oro. A robarnos. Nuestros recursos. Sabes que si fueras una persona más inteligente. Tú. Ministra de electricidad. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? En estos cuatro meses que llevas. Es. En la Amazonía. Hay gas. Full gas. ¿Qué estás haciendo con ese gas? Siguiendo inundando a toda la población amazónica. Sí. Porque desde el 2010. Ha sido ese vaina. Y todavía. No han hecho nada. Todos. Esos políticos miserables. Atras a pueblos. Conchudos. Conchudos. Y muchas cosas más. Ustedes son la razón. Porque el Ecuador está endeudado. Con la criminalidad. Al boom. Exponiendo a nuestros hermanos y hermanas. Cruzando. Fronteras. Siendo victimizados por. Otros. En otros países. Por carteles. Por mafias. Por pandillas. Ustedes son los responsables. Cobardes de mierda. Ustedes son los que deberían de estar ahí en la penitenciaría. Ustedes deberían de estar ahí en la cotopaxi. Ustedes. No el chico que tuvo que robar para comer. No el chico que tuvo que. Y no lo estoy. No lo estoy aceptando que está bien. Porque no. Pero ese chico que algún día tuvo que aplastar un gatillo. Porque le ofrecieron un contrato. Es responsabilidad de ustedes. Miserables. Gobiernos. Ustedes son los que les quitaron educación. Les quitaron infraestructura. Porque si tú vas a las casas de ellos. Ellos tienen que caminar. En tierra. En lodo. Si tú vas allá. Al hospital. A la cosita que tienen ahí. Es una. Tontera. Una tontera. Porque sabes que yo tuve que llevar a mi sobrino. Un día. En Santa Elena. Si en Santa Elena. En Salinas. La tuve que llevar a un hospital. Le paré un taxi. Hey llévanme al hospital. Puta me lleva a una casa de cuatro paredes. A mi sobrina llevarla a ese lugar. Me dolió. Pero era el único que estaba cerca. Y le dije. Oye esto es lo que es. Si esto es lo que es. Para toda la cosa de Salinas. Cobardes. Mil veces cobardes. Solamente les quiero dejar saber. Que ecuatorianos. Manden por el tubo. A este señor. Daniel Novoa. Mandenlo por el tubo. Porque no se merece estar ahí donde está. Nos ha traicionado. Porque yo pensé. Bueno. No hay otra opción. Es él. O la señora Luisa. Pero la señora Luisa. Ya sabemos. De la línea que viene. Y no. No quiero ser un Venezuela. No quiero ser un. Un país donde. Los. Adversarios son. Negados. Sus candidatos. Sus candidaturas para correr. Y ser. Y ser. Y ser. Para ser presidente. Como lo que está pasando ahorita. Con la. La señora. La que se quiere elegir. En Venezuela. Pero. Sí. Entonces. ¿Cómo podemos hacer que. Que esto cambie. Porque si no cambia. Vamos a seguir en el mismo. Atras a pueblos. Con los mismos. Atras a pueblos. Y sí. Puede que te construyan. Un colegio. Puede que te construyan. Es más. El. El ministerio de. De deportes. Donde. Están las canchas. Que. El. Los españoles. Prometieron hacer. En Ecuador. Porque déjame decirte. Ya son tres gobiernos. Denin. Lazo. Y ahora tú. Y no. Veo. Ni una sola cancha. En el Ecuador. Siempre. Ah. Que sí. Van a construir. Trescientas canchas. Donde están. La están haciendo. Ahí en el Guasmo. En la. Ahí. La están haciendo. Donde fuiste. Ahora. Por lo cierto. Por cierto. Qué ridículo. Tantos policías. Para cuidarte. A ti. Tantos recursos. Para cuidarte a ti. Y dónde estaban. Esos recursos. Para el. Fiscal. Que. Estaba. Investigando. Oh. De TNO. De TNO. Del supuesto. Golpe de Estado. No le pusiste recursos. A ese señor. Y a su familia. En muchas cosas. Que te tienen. Te tenemos. Que preguntar. Ya. Para. Con la. Solamente. Ver. Lo bonito. Porque estás. Ocultando. Lo feo. Y lo que. Nosotros. Bueno. Lo que es. Los ecuatorianos. Porque yo estoy en Estados Unidos. Suerte la mía. Pero mis hermanos. Y ecuatorianos. Que están allá. Comiendo calor. Comiendo. Sufrimiento. Porque no tienen dinero. Y tienen que pagar cosas. Más caras. Cuando se venga. El 15%. Para los que no tienen. Para ir a. A la. A curarse. Para los que no tienen. Para los medicamentos. Son. Tantas cosas. Que te tenemos. Que preguntar. Daniel. Lo boa. Que es realmente. Repudiable. Lo que estás haciendo. Ya es. El. Tope. Y todavía. Todavía. Cuando estuviste ahí. Recibiendo el avión. Muy bonito. Que te digas. Pareces al piwi. O voy a llamar. Piwi. Decirle. Sí. Yo sé. Sabemos. Todos los ecuatorianos. Que hay. Políticos. En las mafias. Lo sabemos. Pero que tú vengas. A decir. Que esa señorita. Prácticamente lo dijiste. Así. Te lo pondría. ¿Por qué tenías que decirlo? Si ella estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenías las pruebas. No las tenías. Y si fue algo diferente. Si fue un. Una pelea. Familiar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie. Porque todavía no han. Clarecido las cosas. O puede ser que. La querían. Y no. Empujar. A hacer cosas ilegales. Y no lo quiso hacer. Por eso la. Estamos aquí. No podemos decir las cosas como son. La tumbaron. O la. Le quitaron la vida. Le quitaron la vida. Por eso. Porque no se quería. Asociar. Y que tú vengas a decir. Eso. Pasaron cuatro días. O tres días. De que el militar. Que fue. Fueron emboscados. Por grupos. Por grupos. De otro. Del otro país. De Colombia. Y no dijiste nada. Nada. Ni tú. Ni la presidencia. Ni el ministro. Nadie. Dijo nada. Yo creo. Lo iba a poner. Lo puse aquí. Pero. Lo puse. Dismiss. Y se fue. Pero sí. No. Pero en X. Lo tengo. Y creo que. Muchos. Y hasta. Tú. Las cosas que tienes que hacer. O no. Es el vocero. Te han dicho. Oye. Daniel. Tenemos que hacer esto. Porque si no. Se va a ser feo. Oye. Ya son tres. O dos. Que se van. Le van quitando la vida. Y no has dicho. Absolutamente nada. En tus. Redes. No. No digo en tus redes sociales. Ya. Porque eso es personal. Pero lo estás usando para poner cosas bonitas. Ok. Perfecto. Pero. La presidencia debería. De decir. Lamentamos. Este. Este suceso. Porque. Pasó en tal día. Tal. Y esto fue lo que pasó. Lo lamentamos. Mis condolencias. Llamaste a la señora. Llamaste a los padres de ese militar que fue. O que. También andaba en. Mafias. Qué miserable que es es. Solamente le digo ecuatorianos. Voten. Por este man. Para que se vaya por el tubo. Y no dejen. Qué. Vengan. Transnacionales. A llevarnos nuestros oros. Nuestros recursos. Que increíble. Bueno mi Ecuador. Nos vemos. Tengan un fabuloso día. Ojalá que mejores presidentes vengan. Yo. Quisiera. Ecuatorianos. Quisiera lanzarme para presidente. Pero no tengo partido. Estoy atrasado en. Bueno no sé. Voy a averiguar. Pero créanme ecuatorianos. Que tengo muchas ganas de ser su presidente. Simplemente porque yo creo que. Cada ecuatoriano. Debe tener derecho. A ser su propio guardia. De seguridad. Bueno. No su propio guardia. De defender su propia. Su seguridad. Ah bueno. Eso es todo. Les deseo. Suerte. En este día. Y en esta noche. Y bueno. Chao. Bien. Y bueno. No su propio guardia. Bien. Bien. Por eso. No su Googles.